Buenas tardes, comenzamos la conferencia de prensa con el entrenador Paolo Montero. La primera consulta es de Tony Arrivi para Taze Sports. Paolo te pregunta cuán importante era para vos en lo personal lograr los tres puntos. La otra consulta es si encontraste en barrios una alternativa más de mitad de cancha hacia arriba. Sí, para mí y para todo el ambiente, creo que para todos nosotros que estamos trabajando, la gente que trabaja y no se ve, estábamos todos ansiosos de una victoria, que yo pienso que en los últimos partidos nos hemos merecido un poco más, capaz que el partido con Racing no tanto, pero en los últimos tres partidos lo hemos empatado y perdido a lo último, y sobre todo el último no merecíamos mucho más, pero son cosas de fútbol. Esto te da tranquilidad, confianza, de que se viene trabajando bien. Es normal que en cada partido se tiene que mejorar en todos los aspectos, pero nos permite de trabajar y nos permite de seguir con nuestros objetivos. Bocha Flores para Radio Continental. Perdón, y lo de Cristian me dejó muy contento porque él vino, no había hecho la pretemporada Central Córdoba, bueno, jugó, después estuvo afuera, pero lo más importante que me está gustando de este equipo es, que siempre lo dije, es que todos se entrenan a la par, el jugador que queda afuera alienta como nunca, y eso es el grupo, y yo creo que esta victoria, no sé si se merecía, pero se merecía a nivel futbolístico, no sé si se merecía, pero al nivel del grupo, el grupo se merecía una victoria de este tipo, por cómo vienen trabajando y por la unión que hay en el grupo. Ahora, si la pregunta es de Bocha Flores para Radio Continental, te marca que se vio que el equipo buscó más trabajar en los espacios que en la tenencia de la pelota. ¿Cumplió en ese aspecto el equipo? En algunos aspectos sí, obvio que hubieron siempre algunos pasecitos cuando entrás al último tercio, que son fundamentales, pero sabíamos que ellos manejan muy bien la pelota, planificamos de cerrar todos los circuitos, esas pelotas filtradas que tienen ellos, que son muy buenas, le ganamos a un buen equipo, y bueno, todos sabemos que BKC es un buen entrenador. Alberto Espiño, para Boedo en mí, te señala que en un contexto donde cuesta que se den los resultados favorables, ¿qué podés decir de la personalidad del equipo en general, y de los juveniles en particular? Bueno, los juveniles es normal, todos fuimos jóvenes, y sabemos que lo más difícil es encontrar el equilibrio. Los líderes del grupo los están ayudando, le están transmitiendo la experiencia que han tenido en el fútbol, la personalidad, y también inculcar en algunos aspectos en dónde están, en qué equipo están, y lo que significa en el equipo que están, y también yo creo que en los jóvenes lo más importante es el sentido de pertenencia, hacerles entender que es el sentido de pertenencia, que es la camiseta, la gloriosa. Entonces, eso los grandes lo están transmitiendo, y yo pienso que venimos creciendo, después de la personalidad del joven, lo más difícil es encontrar el equilibrio por la edad, que es justo que cometan errores, pero ensayo y error, no cometer el mismo error, porque si no es de una persona inteligente, sino de cometer errores nuevos. Fabricio Smolar para Secta Deportiva, señala que desde hace varias fechas repetiste el esquema, sin importar el resultado del partido anterior, y la postura del equipo es en casi todas la misma. La pregunta es si reconoces que tu San Lorenzo se siente más cómodo sin el balón, y esperando para lastimar. Y sí, en algunos momentos nos sentimos más cómodos, este sistema nos da más seguridad, más coberturas, te generan pocas chances de gol, y nosotros con los jugadores que tenemos en espacios largos, somos peligrosos, y hay momentos también de que tenemos que cambiar, en el sentido que hay momentos que tenemos que ser inteligentes, de que podemos, por momentos en el primer tiempo, se puede tener la pelota, porque tenemos jugadores también, tenemos como hoy tres centrales, como Pitón, Gino, Donati, que tienen buen pie, después tenés Nico, Herrera, Ciro, es un volante defensivo con buen pie, bueno, Néstor, no se discute, entonces ahí con movimiento y con maniobra se podría tener un poco más la pelota. Miranda Cerdá para Gambetta, en los últimos partidos observamos un equipo que en varias oportunidades consiguió ponerse en ventaja, pero al que le cuesta sostener cierta intensidad y sufre al final. La consulta es si considerás que este es un aspecto a mejorar de cara a lo que viene. Sí, tenemos muchos aspectos a mejorar, y esto es una buena crítica, de que seguramente la tenemos que mejorar, pero también hay que mejorar mentalmente de sacarnos esa ansiedad y en el momento más crítico es cuando más tenemos que estar más serenos. Y eso muchas veces es la experiencia, la tranquilidad y la que te da la seguridad del objetivo que vos tenés que lograr. Entonces, muchas veces pasa. Y más en el fútbol rioplatense, sudamericano, donde se juegan con muchos jóvenes, puede pasar eso. Daniel Vigiano, para Sentimiento Azulgrana, te pregunta, ¿por qué San Lorenzo no presiona más arriba? Y otra consulta es si tenés en cuenta a Julián Palacios. Sí, están todos en cuenta, son momentos. Hoy entró Barrios, Julián empezó de titular, ahora le toca estar afuera, lo importante es que se entrenen bien, pero somos un plantel corto, y acá, por lo que veo, el único que falta debutar es Ezequeira. Después han jugado todos, si no me falla la memoria. Y bueno, de presionar más arriba son estrategias que uno hace, equivocado o no, porque de repente hoy era un momento para poder presionar arriba, pero equivocado o no, decidimos de esperar un poco atrás para cortarle los circuitos, que ellos tienen jugadores muy ágiles. La última consulta es de Mariana Castillo Navarro para Radio 90.7 de Mar del Plata. Te pregunta si salió lo pautado en la previa y si te vas conforme con el juego más allá de la victoria. Me voy conforme por la victoria, por el esfuerzo del plantel, porque se merecían un resultado, pero al ser, me considero una persona que busca siempre lo mejor, siempre, después de los partidos, nunca estoy conforme, porque siempre busco, busco mejorar, mejorar, pero no conmigo mismo. Entonces, nunca estoy conforme, ni cuando jugaba nunca estaba conforme. Muchas gracias, Pablo, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Bueno, nos vemos, nos vemos mañana. ¡Gracias!